Toto Nicapán y las distintas sociedades, hoy la Sociedad Amistad le rinde este homenaje a San Miguel Arcángel. Un homenaje que se mezcla con el teclado moreno del símbolo de Guatemala, la marimba, y también del marimbista que viene a ser parte de esta gran alegría en este año 2016. Por ello, lo decía nuestro idioma Kiché, quiero pedirle a usted, hermano, que le brindemos un aplauso graiñoso a San Miguel Arcángel, porque a él nos debemos esta tarde este homenaje especial. Vamos a iniciar con el teclado moreno que hoy precisamente ejecuta el maestro Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta de la composición y arreglos musicales del maestro Miguel Ángel Zul. Vamos a escuchar este hermoso song que se titula San Miguel Arcángel. Buenas tardes, bienvenidos, el aplauso para nuestro patrono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Canal 502 ¡Suscríbete al canal! 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 través de la decana de la Radio Difusión Nacional, TGTU, la voz de Totonicapán, en horario estelar de 6 a 7 de la noche. Recordaremos con este precioso son cada una de las calles, avenidas, aquellos senderos, aquellas veredas de nuestra Chuymequena, porque sabemos de que definitivamente en muchos lugares están radicados nuestros amigos, quienes han aportado para el sostenimiento de esta realidad y de esta tradición, que lleva por nombre SONES, dedicados al Patrón San Miguel Arcángel. La obra que tendremos a continuación, la oportunidad de escuchar, lleva por nombre La Calle Donde Tú Vives. Vamos a escuchar, en la composición, también del Maestro, la voz de Chigotá, la voz de TGTU, la voz de TGTU. Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta, viajando hacia el departamento de Iquiché, al municipio de Zacapulas. Escuchemos este hermoso son titulado Sal Negra. Buenas tardes, el aplauso cariñoso a nuestro patrono San Miguel Arcángel, el son Sal Negra con nosotros. Sal Negra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por los aplausos. Gracias. 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 Nieto. El sol. está ya está ya en el ocaso. El sol está ya precisamente en ese horizonte. Y juntos se incan y dice muchas gracias por esta ira. Escuchemos de la inspiración. Escuchemos de la inspiración del maestro Santiago Cruz Huac. La caída del sol. Buenas tardes. El aplauso a nuestro patrono San Miguel Arcángel. additions香rono San Diego Cruz Cruz Huac. LeBron Augusto San Miguel, темпер Gracias por ver el video. 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 Y... Marimba Orquesta. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.